El director general de epidemiología, José Luis Salomía, presentó el mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia, que arroja un total de 17.799 casos positivos de coronavirus en México. La defraudación al fisco disminuyó en los últimos meses, por lo que se elevó la captación de impuestos. Sin embargo, a pesar de que la utilización de facturas falsas es un delito que amerita cárcel, ha aumentado la detección de empresas en esos casos, así como de firmas que se acercan a la autoridad a regularizar su situación, aseguró Carlos Romero Aranda. El sótano del inconcluso Instituto Jaliciense de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, será condicionado para el manejo de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19. El influyentismo y la delincuencia son las dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas, por lo que con la llegada de Horacio Duarte a la dirección se busca redoblar esfuerzos para limpiarla, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo 4.8% en el primer cuarto del año, de acuerdo al Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio, uno de los primeros indicadores de la crisis del COVID-19. La Organización Internacional del Trabajo indicó que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, la mitad de la población mundial económicamente activa, corren el riesgo inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento a causa del coronavirus. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aseguró que ante la crisis sanitaria, 30% de las economías que la integran están paralizadas y calcula que cada mes que pasa por el confinamiento, el Producto Interno Bruto Mundial cae 2% y en tres meses ha caído 6% y sigue a la baja. Notimex. Comunicación global.